El secretario de salud de la entidad, Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer que este fin de semana se elevó a 20 el número de enfermos por coronavirus y 12 funciones en el municipio de Ayutla de los Libres. Ante esta emergencia sanitaria, la autoridad municipal se encuentra llevando acciones de sanitización, aplicación de gel antibacterial e invitando a la población a que tomen las medidas de precaución ante esta pandemia. Asimismo, en el mercado municipal de Ayutla, solo una persona entra para hacer las compras y realizan acciones sanitarias. Exhortaron a la población a mantener vigente las medidas de higiene necesarias para prevenir posibles más contagios por COVID-19 y hacer conciencia de esta enfermedad. Durante los trabajos realizados, también exhortan a la ciudadanía a mantener sana distancia y atender las indicaciones del personal que operan los filtros de revisión. Ayutla de los Libres es el municipio que cuenta con más contagios en la región Costa Chica. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.